Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un mini vídeo, son las 8 de la mañana y nos vamos a hacer un make up, no make up y con 4 productitos, con estos 4 productitos vamos a estar bellas y radiantes ¿Queréis ver el resultado? Pues quedaros que empezamos Empezar el vídeo poniéndonos el corrector, yo hoy voy a estar usando el 3 en 1 canvas porque me encanta además es súper, súper económico, o sea, súper low cost, lleva muchísimo tiempo en el mercado y me lo voy a poner también como si fuera base de maquillaje, voy a tapar un poquito por ahí imperfecciones, algunas manchitas, lo voy a dejar, nada, unos segunditos para que me coja un poquito más de cobertura para que la siente la piel y lo aplicamos Pasado concretamente un minuto, tiempo que me ha dado para ir a buscar la borlita y las 4 cositas que me faltaban con la borlita, ya sabéis, porque para mí me coge mucha más cobertura, es el truquito de aplicarlo con la borlita así que le damos por todo el rostro, vamos difuminando e integrando lo que es el corrector este corrector, ya os digo que es una maravilla, tiene un tono así como melocotón neutraliza súper, súper bien, si tenéis la ojera muy marcada este va a ser uno de vuestros correctores y además es eso, low cost, o sea, que más podemos pedir habéis visto, eh, todo a cámara directa, sin trampa, ni cartón y mirad como nos ha quedado el rostro como colorete bronceador voy a estar usando el luminoso en el tono 03 que es este marroncito satinado tan bonito que deja un glow o sea, esto es una maravilla voy a coger un poquito con la brochita como veis coge bastante y nos vamos a dar un poquito en las manzanitas así para broncear para colorear un poquito dar un poquito de color a las mejillas un poquito de niña buena como yo digo y lo que queda en la brochita nos damos un poquito también en el párpado y fijaros que cosa más, más sencillita máscara de pestañas yo en este caso ya sabéis que estoy terminando la de Essence y hasta que no la cabe esta y la de Mercadona no viene otra a casa y por último vamos a estar usando en los labios un brillito este en concreto es el de los Maybelline el Lifted Gloss en el tono 003 Moon esto es una maravilla de bonito ahora vais a ver que hace el labio como mucho más gordito más voluminoso aunque no tiene ese efecto pero fijaros como deja los labios ahora que ya tenemos mal tiempo, frío, viento, un poquito de todo llevas los labios hidratados y además reconfortados porque es súper, súper cómodo de llevar un poquito pegajosito pero bueno, no es ningún inconveniente para mí pero el resultado habéis visto espectacular este es el resultado final habéis visto un make-up no make-up buena cara solamente con cuatro productitos mirad como nos ha quedado esa mejilla de súper jugosita o sea, una maravilla ahora sí que sí, es tu turno de decirme cuál es tu make-up no make-up qué productos usas tú en el día a día cuando vas así en un poquito de prisa o cuando no tienes muchas ganas de ponerte tantas cosas o sea, como una puerta como la puerta que tengo yo detrás déjamelo saber en comentario qué usas yo lo primordial que sería para mí en un maquillaje o sea, lo que no, no podría faltar es un corrector y un colorete o sea, esto es lo principal de mi maquillaje cuál es el tuyo déjamelo saber en comentarios y por último si te ha gustado este mini vídeo ya sabes, regálame tu like tu dedito arriba que me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando contenido aquí para vosotros y vosotras mis chicos y mis chicas que compartáis y comentéis el vídeo que también es súper importante como también es súper importante que estés suscrito al canal así que venga yo te animo a que le des a la campanita para que YouTube te avise de cada vez que yo subo un vídeo y no te pierdas ninguno de ellos y me sigas también en las redes sociales y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo si os quiere a todos de corazón millones de besos y mil abrazos chao, chao ¡Gracias!